...Norte en la Onda, Sonia Crespo. Una veintidós minutos. Si son vecinos de San Sebastián de los Reyes, de Alcobendas, o si son vecinos de la zona norte y se pueden acercar a estos dos municipios, sepan que tienen una cita ineludible. La de colaborar recaudando, recogiendo alimentos, donando alimentos que serán destinados a Malawi, uno de los lugares más pobres de toda África. Y que vamos a intentar conocer algo más a través del misionero de la parroquia Venga, responsable de proyectos de cooperación de la Fundación Mario Los Santos del Campo, que es quien hace esta iniciativa de recogida de alimentos, responsable de sus proyectos en África. Está estos días por la zona norte de Madrid animando a esa recogida de alimentos y es Manuel Hernández, está al otro lado del teléfono. Manuel Hernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, estos días se recogen alimentos, decía yo, para Malawi, séptima edición ya de esta campaña, que tiene como objetivo ayudar a uno de los países más pobres de África. Cuando decimos algo así de un continente tan necesitado, es difícil hacernos idea de la situación de Malawi, ¿no? Pues sí, porque cuando lo comparas con otros países de África, como Kenia o Tanzania o Uganda, Malawi está bastante más retrasado y con bastante más necesidad. Estas necesidades son tanto en el plano educativo como de alimentación, como salud, que para mí son los elementos básicos, con lo cual se define un mínimo estándar en el cual la dignidad de la persona está reflejada también, vamos. Bueno, tiene una población de unos 14 millones de habitantes, el 65% de sus moradores viven por debajo del umbral de la pobreza. Y además, bueno, si aquí nos quejamos de sequías, de fenómenos atmosféricos en Malawi, los últimos acontecimientos han dejado la situación peor aún, ¿no? Sí, fue un poco combinado, ¿no? La sequía dentro de la época de lluvias y después las lluvias torrenciales, el año pasado prácticamente pues hiermaron toda la cosecha y en un país donde se vive de la agricultura, que supone el 70 o el 80% de los ingresos, tanto en divisas como de la población local, pues eso es un impacto bastante fuerte. Con ese objetivo, se trata de recoger alimentos para Malawi, es la séptima edición ya de esta campaña, que desde el año 2013 ha mandado 20 toneladas ya de alimentos, ¿no? Y se busca seguir batiendo récords. Pues sí, cada año se ha ido incrementando esta cantidad y esperamos que este año pues también batamos récords. Bueno, pues venga, vamos a ponernos los datos sobre la mesa, ¿qué se necesita? ¿Qué sería lo ideal que nos donaran? Bueno, básicamente se necesita de todo, pero estamos también pidiendo a la gente sobre todo leche condensada o en polvo, azúcar, legumbres, cacao, aceite, galletas, conservas de carne o pescado. Eso que yo creo que contribuye a tener una dieta equilibrada en la población que la recibe, que son los niños y las personas mayores, los ancianos. Porque vamos a decir que todo lo recogido se llevará a la parroquia de Venga, de la que es misionero Manuel Hernández, y de ahí pues se va a enviar, por ejemplo, a tres guarderías. ¿A quién va a llegar? Para que pongamos... Normalmente los alimentos se recogen aquí y se envían a Sevilla, donde son clasificados y van por contenedor en un barco hasta Mozambique, de Mozambique a Malawi, en un proceso que dura como un mes y medio. Y una vez que llegan allí, en la parroquia se distribuyen en las tres guarderías que tenemos, una en la misma parroquia en Venga y dos en unos pueblos que están a unos 30 kilómetros en las montañas. Y el resto de alimentos van también para el programa de ancianos que se lleva a cabo allí en la parroquia, que hay entre unos 70 a 90 ancianos, va variando el número, pero más o menos está en ese número, en esa horquilla. Y luego también para, si sobra comida, nunca se desperdicia para otras actividades que se llevan a cabo también en la parroquia. Nos damos cuenta de lo que estamos pidiendo, algo tan básico como la comida y que toda esa población depende casi únicamente de la solidaridad, por las condiciones en las que viven. ¿Qué supone para ellos la llegada dentro de un mes y medio, dos meses, de ese convoy solidario mandado desde aquí, desde la zona norte? Por ejemplo, para los niños supone que en vez de comer harina de maíz cada día con un poco de salsa, pues supone el poder tomar pasta, el poder tomar lentejas, el poder tomar garbanzos, el poder tomar judías o carne o leche cada día con galletas por la tarde antes de marchar a su casa, pues básicamente supone tener una alimentación equilibrada en vez de ser maíz, maíz, maíz con un poco de salsa, un poco de salsa cada día. Si quieren colaborar, y esperamos que quieran hacerlo, colaboren llevando esos alimentos no perecereros, legumbres, leche condensada en polvo, azúcar, cacao, aceite, galletas, conservas, carne o pescado. Los puntos de recogida este viernes 10 y sábado 11 de noviembre de 9 y media de la mañana a 8 de la tarde serán los supermercados macro de Alcobendas, Mercadona del Centro Comercial La Viña en San Sebastián de los Reyes, son los dos puntos en los que se va a poder donar todos esos productos para hacerlos llegar hasta Venga, es un lugar donde se lleva trabajando la Fundación Mario Los Santos del Campo muchísimo tiempo y no solamente en esta campaña, ¿qué hace allí la Fundación de la que usted es responsable de esos proyectos de cooperación en África? Sí, antes de esto también si alguien quiere colaborar como voluntario para repartir los leaflets, las papeletas o recoger la comida también son bienvenidos, pueden ponerse en contacto con la Fundación Mario Los Santos en el teléfono 91-229-1080 y pueden participar en la recogida de los alimentos, aceptamos también gente que quiera venir como voluntarios. En 91-229-1080 o la página web que es fundacionmlc.org, así que también se buscan voluntarios. Sí, y luego en lo que me preguntabas de proyectos, básicamente allí tenemos tres proyectos grandes, una escuela de educación primaria en la parroquia y luego tenemos también un proyecto para fomentar la educación entre los jóvenes, un proyecto de becas para educación secundaria, muy muy importante, y un tercer proyecto en el cual se están preparando pues gente joven que quieren ser o trabajar en voluntariado, en desarrollo, vamos, preparando gente que en el futuro sean los que lleven estos proyectos. También un proyecto de ancianos en el cual la Fundación colabora con los alimentos y con otras ayudas necesarias para llevarlo a cabo y básicamente serían estos cuatro proyectos, sobre todo educación, que creo que es el futuro a la larga del desarrollo. Fundacionmlc.org es la página web de la Fundación Mario Los Santos del Campo, que como decimos trabaja en proyectos como los que nos acaba de contar Manuel Hernández, misionero de la parroquia Venga, que está estos días por aquí por San Sebastián de los Reyes y Alcobendas en esa campaña de recogida de alimentos para Malawi. Les recuerdo, viernes y sábado 10, 11 de noviembre, desde las 9 y media y hasta las 8 de la tarde podemos donar esos alimentos en los supermercados macro de Alcobendas y Mercadona del Centro Comercial La Viña en San Sebastián de los Reyes. También se busca voluntarios, como nos recordaba Manuel, a través del 91-229-1080 pueden colaborar y si no, ya saben, fundacionmlc.org. Manuel Hernández, misionero de la parroquia Venga y responsable de los proyectos de cooperación de la Fundación en África, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y seguro que se superan esas 5,5 toneladas del año pasado y se siguen sumando toneladas a las 20 que ya lleva toda esta campaña en los años que se lleva realizando. Así que, que sean muchos los alimentos que se donen. Gracias. Muchas gracias también a vosotros por ser parte de este proyecto y por difundirlo. Siempre es un placer hacerlo. Un saludo. Gracias, un saludo. Hasta pronto. Hasta luego. Centro Comercial Monte Carmelo. Ven y disfruta de la gran oferta comercial. Más de 600 parking gratuitos. Los fines de semana actividades gratis para niños. Siéntete especial en Centro Comercial Monte Carmelo, el único con Simpli, Holmes Place y todo.